En este video vamos a comparar las pinturas de Antonio Villarán y Dr. Francisco Soriano y vamos a decir quien es el mejor pintor y quien es el mejor crítico y historiador. Bueno, en YouTube tienes muchos de estos tipos de canales y para mí, si tú es un propio artista, no vas a estar a hacer estos videos en YouTube. Si tú es un pintor, sabes que la pintura es más que publicidad. Es algo que tiene más valor y no es superficial como el YouTube. Y los dos son publicistas y quieren ser famosos. Y vamos a ver sus obras. Y para mí, Antonio Villarán es mejor pintor que Dr. Francisco Soriano. Dr. Francisco Soriano es un pintor malo porque hay muchas razones por eso. Copia todas sus pinturas de proyecta. No tiene dibujo. No sabe qué es el dibujo. Joaquín Sorolla dijo que la pintura era el dibujo. Y el dibujo es comprender, es entender y es expresar. Y por esa razón, las pinturas que hace Francisco Soriano son ilustraciones malas. Vale, vamos a ver a Antonio Villarán. Y vamos a ver sus pinturas. Y no son buenas, pero no son malas. Este tiene color, forma, tiene dibujo. Él entiende que hay una diferencia entre la fotografía y el dibujo. El dibujo es algo diferente, es trasladar, es comprender. Y viene de la perspectiva del artista. Es una experiencia que quieres expresar. Y aquí, está bien, me gusta. Es un poquito fotográfico y ilustrativo, pero no es mala pintura. Es pintura, es arte fino. Está trasladando lo que está viendo y pensando. Y tiene luz también y pintura. Como dibujante, no es un buen dibujante. No tiene fuerza en dibujar, pero no es malo. Tampoco es mediocre. Un pintor mediocre. Pero estos son buenos. Me gustan sus ideas aquí con las máscaras. Parece como Polo Rego. Y tiene la tradición española. Valdez Leal. Y me gusta. Este es un cuadro fuerte. No es un pintor malo. No es un pintor muy bueno, pero no es un pintor malo. Como dirigente. Sabe que... Sabe dibujar. Pero... No es un gran dibujante. Y la cosa que hace el artista es que el artista, si eres un buen artista, por su vida, tienes que aprender y siempre tienes que tener más experiencia. Y si tienes esa mentalidad, que no te sientas que sabes todo, vas a progresar como un artista. Pintar es aprender todo, todo, todo la vida. Y aquí vemos Francisco Soriano. Sus pinturas son copias y proyecciones y no saben nada de pintura. No comprende lo que está pintando. ¿Cómo puedes ser un pintor si no puedes entender que estás pintando? Está copiando. Está copiando. Y si ves sus pinturas, tienen proporciones y no tienen espacio, todo es plano. Todo no tiene estructura. Todo es plano, no tiene composición, no tiene dibujo, todo es copiar, no sabe que está pintando. Es un pintor malo y es ilustración. Es copiar, no es transatar, no es expresar. Y como crítico es fatal. Siempre repite las normas. Y si ves sus pinturas, si tienes una mente de arte, arte fino, sabes que todas sus pinturas son ilustración. Mala ilustración, copiar. Y quieres ser famoso y no es un buen pintor, es fatal. Mira que fatal. Es fatal. La cabeza, no tiene dibujo ninguno porque no sabe que está pintando. Es copiar. Y la educación hoy no sabe que es el arte fino. El arte fino viene del artista y viene de su experiencia. No es copiar. Es trasladar. Y como crítico repite todo lo que dice Fernando Castro. Fernando Castro es un comunista hipócrita que trabaja por las universidades y las universidades son corruptos. Porque son todo financiado por el Estado. El Estado es corrupto. Está manipulado por los bancos. Y todo el arte moderno que ves en las galerías es propaganda. Y este hombre es muy delictivo. ¿Qué puedo hacer? Es ilustración. Ilustración mala. No tiene forma. No tiene peso. No sabe lo que está copiando. Y es una persona que quiere ser famoso. Quiere ser famoso y es arrogante. Y no sabe pintar. Si tú crees que esto es buena pintura. No tienes mente. Mira la cabeza. Que fatal. Es totalmente plana. No sabe la forma de la cabeza. Todo esto es plana. Es copiar. Es ilustración malo. La pintura tiene dibujo. Es una estructura. Aquí puedes ver qué estructura tiene la forma. Es como un... Es como un sculptor. Tiene forma, tiene masa, tiene experiencia, tiene expresión. Eso es la pintura buena. Esto... Esto es ilustración mala. Mira. No sabe qué es una naranja. No sabe la forma de una naranja. Es fatal. Fatal. Y es copiado por una foto de un proyecto. Fatal. No es artista. Y es un crítico malo. No tiene sus propias ideas. No quiere decir nada contra las normas políticas. Antonio Villarán es mejor crítico y mejor pintor. Tiene sus propias ideas. Y no... Yo dice que no es un pintor muy bueno. Es un pintor mediocre, pero sabe qué es la pintura. Y puede ver aquí en esta pintura, que es pintura, es trasladar. Tiene espacio, tiene formas, tiene luz. Sabe qué es la pintura. Y sí, este también probablemente copia fotos. Pero es más sincero en sus pinturas. No es un pintor bueno. Es un pintor mediocre. Pero es mucho más mejor que el doctor Francisco Soriano. Que no tiene dibujo, no tiene ideas. Siempre copia. Es mi derivito. Es un artista kitsch. Es un artista kitsch. Esto tiene calor. Tiene forma. Es pintura. Es pintura. Es arte fino. No es arte fino bueno, pero es arte fino. Y si tú estás en YouTube como una promoción, no vas a ser buen artista. Porque el arte es mucho más que eso. Es mucho más de la alma y del pensamiento. Y un buen artista no hace esta publicidad tan valga. Esto es ilustración de Villarán. Esto es ilustración. Pero está hecho mucho más mejor que el doctor Francisco Soriano. Y como historiador, los dos no son historiadores del arte. Y para mí son lo mismo. Como a lo mejor, el doctor Francisco Soriano hace mejor videos de historia de arte que Villarán. Sus videos son más serios. Pero los dos son YouTube publicistas. Y este no hace pintura. No es de pintura fino. Es ilustración mala. Ilustración de YouTube, de Instagram, no es arte fino. Es copiar y no sabe lo que está pintando. No sabe espacio, no sabe luz. Es copia. Es copiar, copiar, copiar. La pintura es trasladar. Es comprender. Es expresión. Y viene del artista. Su experiencia y sus ojos. Gracias.